La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, se ha mostrado confiada en que la construcción del centro de salud sea una realidad cuanto antes, aunque no ha podido aún fijar plazos para el inicio de las obras. De momento, Martín ha destacado que los presupuestos de la Junta de Andalucía incluyen una partida económica para el próximo año, al objeto del comienzo de dichos trabajos. Así lo ha señalado. Ya por fin, cuando la situación económica es un poquito mejor, pues hemos tenido la opción de contar con los presupuestos de la Junta de Andalucía que contemplan esas partidas de cara a los tres próximos años y que estamos a la espera de la firma del convenio. Ya en el pasado pleno se me autorizaba como alcaldesa la firma de dicho convenio, que espero firmar muy pronto con el consejero, con la presencia del delegado de Salud de Huelva y también con el director gerente del SAS. Así que es una fantástica noticia que todos los holontenses estábamos esperando como agua de mayo. La construcción del nuevo centro sanitario en la localidad holontense ha sido una de las demandas históricas de partidos políticos y colectivos sociales.